Poemía Ya me tienes de regreso Y suplicante te pido Por mi nueva aceptación Volví Para ver los amigos que un día Y me fui y lloré de alegría Me acompaña mi guitarro Poemía Saben que estuve distante Sé que esta gente Habladora Se va ahora A ironizar Él volvió El boemio Volvió Malamente Partió de aquí Tan contento Por qué razón Quieres volver Ocurrió Que la mujer que floreció mi camino De ternura De ternura Y mucho cariño Siendo la vida De mi corazón Comprendió Y me abrazó Diciendo sonriente Mi amor Mi amor Puedes quedarte ausente Y no olvides Tu guitarro Volvió a ver Sus montañas Sus ríos cascadas Va a soñar En nueva serenata Y abrazar Sus amigos De ayer Vete ahora Pues me resta El consuelo Alegría En saber Que después de la boemía Es mi amor Lo que tú quieres Más